Acercate, tomo asiento, no es acercate, es que arrepiento Esta perspectiva que contemplo, lo contempla todo desde el miedo Todo compañero, teñido por el cristal financiero Y de tanto pensar que, tanto pensarte, sería lo peor Pusimos el dolor en el estante, hundimos el dolor en el estanque Nos pilló el dedo y la mano entera, prende el juego, el bobo y la hoquera Paranoia que respiro en esta sociedad, pillar pistas de lo que vendrá primordial Nos pilló el dedo y la mano entera, prende el juego, el bobo y la hoquera Paranoia que respiro en esta sociedad, pillar pistas de lo que vendrá primordial Y a tus botes de la lejanía, como la certeza mía De que no sabemos lo que traman, de que la doctrina del mañana Está ensayándose y tú partiéndote para germinar en la otra cadanza Un ensayo general, nueva óptica percal, nuevo drama Presionan ya cerca del filo Cuídate, cuídales, claustro de ex, escribiendo historia Estoy consciente, despierta contigo en una colmena incerta Faltan cuidados, desierto poblado, impotente, desierto desabastecido Y latente, el inminente, el giro engranándose ¿Quién lo vaticina? ¿Quién lo vaticina esta vez? ¿Quién lo vaticina esta vez? Estoy consciente, despierta contigo en una colmena incerta Faltan cuidados, desierto poblado, impotente, desierto desabastecido Y latente, el inminente, el inminente, el inminente, el engranándose ¿Quién lo vaticina esta vez? Estoy consciente, despierta contigo en una colmena incerta Faltan cuidados, desierto poblado, impotente, desierto desabastecido Y latente, el inminente, el inminente, el inminente, el engranándose ¿Quién lo vaticina? ¿Quién lo vaticina esta vez? ¿Quién lo vaticina esta vez? Estoy consciente, despierta contigo en una colmena incerta Faltan cuidados, desierto poblado, impotente, desierto desabastecido En la tercera y mi detenido entrenándose ¿Quién lo paticina? ¿Eh? ¿Quién lo paticina esta vez? ¿Quién lo paticina esta vez? ¿Eh? Como dijo hacerlo yo, siempre dependió de mí Ventanas que abre mi voz y mi duda A ver la que va a caer, ayuda a medio mudar A medio meblar, se me desnuda Quiero escucharme, sentirme segura Sé con quién duermo cada luna Sé que todo tiene un filo, sabe cada célula Sé que todo camina, perdura Crisis de la humanidad inmadura Repite patrón, era oscura Dura décadas, no veo cura Alternativa, viven tan intenso en la aparición, una locura Reflejo de lejos, una fractura Pero se puede pegarlo roto Sale del fango la flor de loto Va desbocado, cambio en piloto Las ganas del cambio también las noto Chivato, no es tuyo, hay te doy la mano entera Aprende del juego, el fuego en la hoguera Paranoia que respiro en esta sociedad Pilla el piso hasta lo que vendrá primordial No es tuyo, te doy la mano entera Aprende del juego, el fuego en la hoguera Paranoia que respiro en esta sociedad Pilla el piso hasta lo que vendrá primordial Ahora sí que sí Les quiero, muchas gracias, mucho amor Gracias, gracias Gracias ¡Gracias!